Hola que tal, espero que estén muy bien En este video que es la parte 2 O la continuación de la construcción De nuestro galpón Veremos como incluir ya las gallinas A lo que estamos haciendo Ustedes ya lo han decorado previamente Y también veremos como construir O elaborar este pequeño video Que nos puede servir de apoyo O de base en las explicaciones futuras De nuestros proyectos de investigación Cierto, entonces acá vamos a cerrar Voy a cerrar acá también Hacer de cuenta que no tengo nada Si de pronto llegan a tener internet Hay una página llamada 3D Warehouse O sea, ustedes coloquen el buscador 3D Warehouse Y le dan Enter Les va a aparecer esta galería de Skepcha Aquí es donde descargué las gallinas Acá uno también puede compartir lo que hace Solo que necesita una versión de Skepcha Un poco más avanzada que la que tenemos En los computadores O sea, en este cabrón hay una versión 2021 O 2022 ¿Sí? No les explicaré eso Bueno, volviendo entonces a nuestro cuento A nuestro trabajo Entonces, entro a Skepcha 2014 Que es la versión que corren Relativamente bien los equipos que tenemos Por las características que tienen Que son un poco antiguos Bien, archivo Archivo, abro mi proyecto En este caso está así simple En este caso no lo voy a hacer nada más todavía Voy a seleccionar esta línea Aquí que tengo por acá Se puso a circundo, selecciono Y la suprimo, ¿cierto? Ese es mi proyecto Súper sencillo Bien, no hay problema Ahora, ¿qué hago? Me voy para integrativo De agromática Agromática octavo Octavo A Y me voy a descargar Este SKP Que es galpón 91 gallinas Lo descargo ¿Sí? Y lo abro Ya tengo acá las gallinitas Entonces, ¿qué voy a hacer? Estas gallinas que están acá Le doy clic Y se seleccionan varias Entonces, se seleccionan varias Porque en conjunto Son un componente Le digo edición copiar Acá mismo en el icono de Skepcha Doy clic Y me voy para mi proyecto Y aquí le digo edición pegar ¿Sí? Se colocó el cursor como Con la herramienta mover ¿Cierto? Y le digo en la cara ¿Sí? Las pego en la cara Ya pegué mis primeras Gallinas Sencillo, ¿cierto? Acá también le puedo dar Otra vez a mover Le puedo dar en esta esquina Que dice en la cara Presiono la tecla control La dejo presionada Y le doy clic Y me voy hacia atrás Espero un momentico que cargue Ella cargó Vuelvo a hacer lo mismo Tecla control presionada Doy clic en esta esquina Y me voy para atrás ¿Sí? Y si se dan cuenta Dicen la cara Porque voy haciéndolo todo En el eje rojo Bien Ya tengo acá Varias gallinitas No, profe Pero esas gallinitas Mirando siempre para el mismo lado Las puedo también mover de lado No, profe Yo creo que tienes gallinitas separadas Lo podemos hacer también Entonces, tecla H Para la manito Me incorporo acá dentro de mi galpón Acá le doy clic derecho a esta selección Bueno, démosle normal Clic seleccionar Clic sobre ellas Y le doy clic derecho Explotar ¿Sí? Clic derecho Explotar de nuevo ¿Qué dice? Dándole dos veces Clic exportar Explotar Digo Era separarlos ¿Sí? Entonces yo puedo coger esta gallinita Que tengo aquí Y esta gallinita Yo creo que quede mirándose a la puerta Porque está esperando la comida Entonces Aquí en las herramientas Algo que se llama rotar Que me quede en el piso ¿Cierto? Digo en la cara Le doy clic Y le vuelvo a dar clic Y comienzo a mover la gallinita Con el scroll Ay, no me dejo Pero con el Con el clic derecho a salir Acá puedo seguir moviendo ¿Sí? Listo Escape O tecla espacio ¿Sí? Vuelvo a mostrar que dice H Me muevo Digamos ahorita Quiero mover esta gallinita Tecla espacio Para que el cursor Me quede como seleccionar Selecciono esta Le digo A la herramienta Rotar Pero que me quede rotando En el piso ¿Sí? Porque yo la puedo colocar También acá arriba Entonces me va a quedar rotando En otro eje Necesito que me quede rotando En el eje del piso En este caso Le doy clic acá Le doy en la cara O sea, selecciono el eje rojo Y ahora sí puedo moverla ¿Sí? Miren que la muevo Otra vez le doy clic O presiono la tecla espacio ¿Listo? O la tecla H Listo Ahí aquí hay con varias gallinitas Todo bien ¿Todo bien? ¿Cierto? Los que ustedes quieren Lo hacen de esta manera Bien Ahora que más puedo copiar Ah, listo Lo otro es Archivo Guardar ¿Sí? Para que no vamos a perder Nada de lo que estamos haciendo Vengo acá A mi otro archivo Al que descargué de internet Y estos bebederos Le digo Lo selecciono Y le digo Edición Copiar Vengo para acá Para mi SketchUp Y aquí Le digo Edición Pegar Y lo pego En la cara ¿Sí? Estos bebederos Por lo que se dan cuenta Quedan altos Sino que es que En este caso Los estamos dejando Como si fueran En el piso Pero acá Quedan altos Por la manguera Que va en la parte De encima Bueno Aquí simplemente Lo voy a decir Que lo bajo Un poquitico ¿Cómo los bajen? Entonces Le doy clic aquí Sobre un elemento Del punto final Del componente Y lo muevo Hacia abajo ¿Sí? De esto Puedo copiar varios Entonces Simplemente mover Dejo la tecla Control presionada Y A donde quiero colocar Bien Tecla H Para mover esta vista Y aquí ya tengo Pues Dos bebederos Y las gallinitas ¿Cierto? Ya tengo Mi galpón Más o menos Elaborado ¿Cierto? Bien Ya tengo Entonces Mi galpón sencillo Con mis gallinas Con mis bebederos Si me metiera En 3D O sea En la página Que les comenté Yo podría también Descargar De acá Los comederos O sea Poder descargar Más cositas Pero en este momento Lo que busco Es que ustedes Aprendan a copiar A pegar ¿Cierto? Bueno Tengo mis gallinas Ahora ¿Qué más voy a hacer? Le voy a hacer Un pequeño techo A esto Lo voy a hacer De una manera Muy sencilla Hay muchísimas Maneras de hacerlo En este caso Voy a hacer de cuenta Que mi techo Mide 10 centímetros De grosor Entonces Aquí en la cuchilla Trazo Una línea Hacia arriba De 0,1 Si Y acá En esa esquinita También Hacia arriba En el eje azul 0,1 Y Uno de estas líneas Acá hago lo mismo Otra línea Hacia en el eje azul Pero que me quede En la esquinita Eso 0,1 Recuerde 0,1 No sonrían 10 centímetros Porque estamos trabando metros Bien Allá tengo Mi Y H Para mover esto Allá tengo Como una especie De plaquita Esa plaquita Con empujar La voy a empujar Hasta acá Así que me quede Justo en esta línea Bien H Para mover esto De nuevo Empujar Y hasta aquí Bien Pero yo creo Que eso me sobresalga Un poquitico más Vea Aquí me quedó Algo raro Eso Creo que me sobresalga Un poquitico más La vamos a hacer Sobre saliendo 0,30 O sea 0,30 Centímetros ¿Sí? Sobre salga 30 centímetros Entonces le doy clic acá Hacia afuera 0,3 ¿Listo? H Para mover esto La tecla Escribir por el zoom Y acá hago lo mismo 0,3 Y aquí hago lo mismo 0,3 Bien Entonces ya tengo Mi techo a un lado Mi techo al otro Pero acá se ve como Extraño Si ustedes han ido Al galpón Se da cuenta Que este techo Sobresale un poco más Pero si le trato De hacer así Mira como me sale Así no es el techo ¿Cierto? O sea Si empujo No me sale Como debe ser Entonces ¿Qué hago? Otra vez la tecla La tecla H Y Línea Doy clic aquí En el punto final Y mire que se pone Como fucsia Dice que es paralelo Entonces lo mismo Paralelo 0,30 0,30 ¿Sí? Y la de abajo Le hago lo mismo 0, Mira que se pone Paralelo Fucsia 0,3 Uno de estas De aquí Listo Ya unizo acá Ahora Otra vez La tecla H Y el zoom Con el mouse Y empujo esto Empujo esto Hasta ahí Hasta punto final Ahora Presiono la tecla espacio Borro esta línea Y borro esta línea De acá Cierto Acá hago lo mismo Borro esta línea De acá Mira que ya me quedó Un techo un poco más decente Recuerda que hay diversas Maneras de hacer techos Esta es una manera Muy básica Pero es funcional Vuelvo con lo mismo Línea Herramienta línea Que me quede Fucsia Para decir que va paralelo 0,3 Va a sobresalir Esto lo mismo De acá Y 0,3 Y Unos dos puntos finales T Herramienta de empujar Y empujo Si H para poder Como Me voy a ver El zoom De esto Recuerda Le tengo que dar click En la superficie Que quiero empujar Que sería Este lado Y me vengo hasta acá Bien Espacio para seleccionar Esta línea Borro esta línea Borro esta línea Y aquí me hace falta También empujar 0,3 Esto de aquí Bien 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 Cierto Sencillito este techo Va quedando como más bonito Se ve viendo como más real Este modelo Que estamos haciendo 3D Bien Ya me falta Pasar a qué A pintar Eso lo voy a hacer yo En un momentico Rapidito Porque ustedes también saben Pintar esto Igual digamos Lo que es las tejas Por acá dice Tejado Entonces yo lo puedo pintar Del color que quiera Si Miren como se ve bonito esto Cierto Aunque realmente es como un tejado Bueno Ustedes ya lo pintan De la forma que quieran Entonces Ahí lo pintan Y ya conseguimos Con el video Bueno Ya pintamos Nuestro galpón Ya tenemos Estas gallinitas Unas mirándose para un lado Otras mirándose para otra parte Cierto Ya tenemos todo Pintadito bien bonito Bien Que vamos a hacer ahorita Entonces Acá En ver Barra de herramientas Vamos a activar Lo que es La cámara Si Cuando yo le doy click A la cámara Mira que me sale Este nuevo Rectangulito Esta nueva barra de herramientas Lo voy a colocar por aquí Bien Esto me quedó por este lado Entonces Voy a darle Primera Acá En ver Modo Centrado Digamos que Ese va a ser Mi primera escena Entonces Le digo Ver Digo Ver Animación Añadir Escena Entonces Tengo Mi primera escena Mi segunda escena Va a ser Que se acerca Por este lado Si Se mirarán Así De esta manera Entonces Animación Añadir Escena Por acá Ingreso A mi Galpón Y le digo Ver Añadir Animación Añadir Escena Y ya Si le doy Escena 1 Él comienza a moverse Escena 3 Y comienza a moverse Si Ya con esas escenas Yo lo que puedo decir Es Antes de hacer cualquier cosa Es decirle Pues guardemos eso Antes de que se me pierda Guardar Pero también le puedo decir Archivo Export Animación Video Y ya lo coloco Como Al nombre Que yo quiera Si En la carpeta Que estoy trabajando Entonces Después de que ya lo tenga Guardado En la carpeta Que yo quiero Voy a colocarlo A cabidos de apoyo Digo exportar Él se demoró un momentico Exportando esto Y ya Me queda Lo que sería Mi video De mi proyecto Entonces Recapitulita En resumen Muchachos Que pena Que hicimos ahorita En esta parte 2 Coloreamos Que ya muchos Ya lo tenían Coloreado Decorado Bonito Incluimos las gallinas Que vuelvo a insistir No las hice yo La descargué de internet Simplemente copiar y pegar Colocamos los bebederos Organizamos las escenas Hicimos el techo Cierto Y ya con estas escenas Este techo Pues hacemos Lo que es nuestro video Con el cual Podemos presentar Nuestra idea O podemos reforzar Algunos conceptos De nuestro proyecto De investigación Cuando el termina Entonces yo busco En la carpeta Que se expone No cree En esta carpeta En este caso Lo coloque por acá Creo que fue Videos de apoyo Y por acá dice Erereere Galpon19 Si ve O sea Te queda con el mismo nombre De lo que hicimos Y ahí está Un video sencillo Creado De lo que hemos hecho Entonces ustedes Hoy me envían El video Y el diseño Ya con el techo Bueno Que tengan un feliz Y próspero día Se les quiere mucho Dios los bendiga